Y si esta guerra entre actrices les pareció explosiva, ahora veamos la que protagonizaron en la pantalla chica y en la vida real, Gaby Espino y la actriz mexicana Edith González. Edith era la villana de la historia y según dicen, le molestaba que Gaby, siendo venezolana, fuera la protagonista de una novela hecha en México porque pensaba que ese papel se lo deberían haber dado a una compatriota. Gaby recuerda que cuando un periodista la cuestionó sobre esta rivalidad, Edith González lanzó un venenoso comentario. Están preguntando qué pasa con Gaby, no sé qué, y ella dijo, lo único que te puedo decir es que yo nunca he comido ni comeré arepas venezolanas. Pero Gaby también fue interrogada por la prensa. Y dije, no, yo a la señora la quiero mucho, yo la veo desde que yo era chiquita y yo tenía dos años y veía novelas, ella era protagonista y yo la admiraba. Divina. Solo dije eso y ya, y no dije más. La guerra explotó cuando grabaron una escena donde tenían que cachetearse. Teníamos una escena de cachetadas, ella me pegaba a mí y yo le devolvía la cachetada. Pero Gaby cuenta que la cachetada de Edith se pasó de realista y le dejó tremendo dolor. Y en el oído, ¿sabes? Cuando te quedas sordo así, me voló la cabeza mal. Yo quedé sin equilibrio y claro, me tocaba a mí. O sea, su personaje me pegaba y yo le devolvía la cachetada. Y agarré impulso así porque yo le iba a dar, así como ella me dio. Pero nada tonta, Edith logró evitar la cachetada de Gaby. Pero me acuerdo que le fui a dar, se asustó y dijo, perdón, 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 perdón. Corten, perdón. Y yo me quedé con la fuerza de que le iba a dar así. Y claro, la paró porque sabía que le iba a volar la cabeza. En el foro hubo muchos testigos del incidente, por lo que el rumor corrió como pólvora. Estaba Carmen, la señora Carmen Salinas, estaba César en el estudio y todos se quedaron así. Llegué a mi casa llorando. Y al llegar a su casa y prender su televisión, se encontró con las sorprendentes declaraciones que Edith González le dio a un programa de espectáculos. Y vino diciendo que yo le había pegado. Nunca le pegué. No me dio tiempo, sí le iba a pegar, pero no me dio tiempo. Ella fue directo al estudio, en vivo, de la oreja en ese momento, a decir eso. Y cuando me la encontré le dije, oye Edith, o sea, no. O sea, te pasaste, te pasaste. Pero claro, ella picó adelante. Ella dijo, antes que Gaby diga que yo le pegué, déjame decir que yo primero, que ella me pegó a mí, me van a querer a mí. ¿No? Eso fue lo que pasó. Después de la cachetada, la guerra entre Gaby y Edith se calmó un poco, aunque obviamente nunca llegaron a ser amigas. Nos vamos a comercial.